De hecho, el examen no lo he puesto todavía, no sé ni lo que voy a pasar, pero es el concepto, una práctica y una pregunta teórica. Yo te lo decía porque ahora sí, yo, fue de caer una, por ejemplo, de precipitaciones. Sí. Pero usted, por ejemplo, ahora no entendió cómo podía ser una práctica de precipitaciones. Yo le pongo una ahora mismo. De todas formas, recuerden las cosas que les digo al principio del curso, que no se las digo porque sí, sino se las digo por algo. ¿Dónde hay prácticas resueltas de pevao de geografía? En lo que despargamos. No me entiendo. En lo que despargamos, digo. No. ¿Dónde hay prácticas? Vamos a hacer una pregunta después, la siguiente, ¿vale? ¿Dónde hay prácticas resueltas de pevao de geografía? En la página de Instagram, ¿qué es la referencia? Ah, pues entonces, si uno tiene un examen y no sabe qué tipo de prácticas le van a caer, ¿a dónde se van? Al Instituto S de Córdoba. Ah, pues vamos a verlo. Sí o no. Yo fue cuando iba a mirar las prácticas, pero pasé a la meterme en la carpeta que había salgando de todo el tema. Y ahí había una prácticas, pero no están resueltas, punto número uno. Y donde sí están resueltas en la página web de Día Gran Capitán, en la parte de la biblioteca. Vamos a verlo, ¿vale? ¿De qué es el examen y no? ¿De qué es el examen y no? ¿De qué es el examen y no hay? No. ¡Oh! Bueno, vamos a ver si esto funciona. ¿Qué se pone para buscarnos? Y el Gran Capitán, geografía, ¿verdad? Geografía, y el Gran Capitán, ya no tiene la edad de que sale. Y dentro de la página de geografía, a la hora de poder apagar la luz, por favor. Dentro de la página, dentro de la página de geografía, nos vamos a modelos de prácticas resueltas. ¡Pincha usted ahí y ¡oh! ¡Hace son en el grado! ¡Oh! Hay que decirse la servida. Dice que es contenido inapropiado. ¡Qué bueno! ¿Entonces no lo van a ver ahí? No lo dejan ver desde el instituto. Desde su casa la podrán ver porque no tiene el filtro este de contenido. ¿Pero se lo puede decir si es el servicio? Bueno, sí, de todas formas, ustedes desde el pasado lo pueden ver, ¿no? De prácticas de climatología hay muchísimas, por ejemplo. Y miran, si se descargan ustedes los exámenes, miran por ejemplo, 2019, pues seguro que sale una de clima. Por ejemplo, este, mira, este de qué es, domino silicio, domino calcario, domino, ¿eh? De litología. De litología. Ah, y este de apartamentos turísticos, este no es. Vamos a ver, vamos a ver, la red urbana española. ¡Uy, mira! ¡Precipitación media anual! Y este es el nombre de contraria. Eh, un momentito. ¡Rotar a la derecha! ¿Qué estamos viendo ahí? ¡Precipitación media anual! La lista también. Pues eso, las precipitaciones, es lo mismo. ¿Vale? Un mapa de precipitaciones también es una práctica típica de clima. ¿Vale? ¿Y la lista de cómo lo haría? ¿De lo que está aquí decidido? ¿Y cómo lo haría? Pues la que ve primero es lo que te pregunta. Vamos a ver, de luchar, rotar a la izquierda. Eh, ¿cuál es la pregunta? Venga, la leo usted, la leo. ¿Vale? En el mapa siguiente se muestra la certificación media anual en España, durante el periodo 1921-2010. A partir del mismo, responda a las interacciones. A. ¿Qué es lo que se dice el nombre de las provincias donde están realizando su implicación en milianuales? 1. Viste el nombre de las provincias donde se han registrado precipitaciones superiores a 1.000. ¿En qué provincias hay precipitaciones superiores a 1.000? ¿Qué color es 1.000? Pues el rosa a estos colores hasta aquí. Es decir, esta de aquí, 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 esta de aquí. Diga el nombre de las provincias hasta un punto. Pues dice todas las provincias. Yo entonces le decía que poner tranquilamente a ver las provincias. Si son 10 provincias y tienen las 10 provincias, pues un punto. Si tiene 5 de 10, pues medio punto. Vamos a ver las siguientes preguntas. Vamos a ver las siguientes preguntas y ahora hablamos. B. Comente la relación que existe entre los valores de precipitación y el relieve peninsular hasta un punto. Usted mira el mapa. ¿Hay alguna relación entre entre las precipitaciones y el relieve y las cadenas montañosas? Sí o no? Sí. ¿Cuál es la relación, Ana Belén? Pues que donde hay cadenas montañosas, se puede decir, y más alta, pues hay menos precipitación. No estoy de acuerdo con usted. Donde hay cadenas montañosas, hay mayor relieve, hay mayor precipitación. Por ejemplo, cuanto más verde y marrón y rojo, menor precipitación. Por ejemplo, por aquí. Cuanto más azulito, mayor precipitación. ¿Sí o no? Sí. Yo estoy viendo aquí que el sistema central, estoy viendo los montaños de la dedos, estoy viendo el sistema ibérico, estoy viendo Sierra Morena, estoy viendo el sistema atlético, el macizo agalaico, la portillera cantábrica y los pirineos. ¿Existe relación entre las precipitaciones y el relieve? Respuesta. Sí. En aquellos puntos de mayor altitud de la península se producen mayores precipitaciones, como se pueden ver en los pirineos, portillera cantábrica, macizo agalaico, sistema central, Montes de Toledo, Sierra Morena, sistema ibérico, sistema atlético. O en la Sierra de la Tramontana, en Baleares. ¿Y en las Canarias? En las Canarias... Yo... Hay puntos azul. No sé yo qué decirle. Bueno. Vamos allá. Girar a la derecha. No. Girar a la izquierda. Girar a la izquierda. Pregunta C. Compare los valores de la precipitación que se registran en el noroeste península. Hay que saber cuál es el noroeste. Con los que se registran en el sudeste de la península. Es decir, compare los valores. ¿Sí o no? Primera pregunta. Segundo. Diga qué diferencias hay. Compare. Esto es lo mismo. Y razonen los motivos. Es decir, diga qué diferencia hay entre las precipitaciones en el noroeste y en el sudeste. Y diga los motivos. Vale. ¿Qué diferencias hay? Primera parte. Entre el noroeste y el sudeste. Doña Amay. La ha tocado usted. Venga. Pues en el noroeste hay mucha más precipitación en el sur. ¿Estamos de acuerdo? ¿Perdón? ¿Puedo preguntar? Y yo. ¿Es que? Sí, sí, claro. Gracias. Nada, no pasa nada. Eh, Amay, le da usted valores concretos. Hasta luego. Puede dar valores concretos. Porque para eso tenemos una leyenda con unos valores concretos. Esto no sabe a qué se refiere. Que no sabe a qué me refiero. Usted dice, en el noroeste no hay más en el sudeste. ¿Cómo lo sabe? No sé. ¿Cómo lo sabe usted? Porque hay más precipitaciones. ¿Y qué valores alcanzan esas precipitaciones en el noroeste? En el noroeste pues van desde 1000 hasta 2080. ¿Y en el noroeste? Eh, ya no 2200 no hay más, pero vamos, sí, vale. ¿Y en el sureste? Pues desde, eh, 200 hasta 500. Vale, eso es comparar dando los valores. Vale. ¿Eso la cosa va comparado? No, no, no. Eh, estaba, no se estaba visto. Estaba la Secretaría de Gran Antonio. Que ya parado con él. Pues, ¿qué es lo que quiere usted? ¿Pasar? 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 Ya está, venga. Eh... ¿Ha comparado los valores del noroeste y del sudeste? Sí. ¿Cuáles son las razones? Sí. Y es la segunda parte de la pregunta. ¿Qué razones llevan a que en el noroeste haya muchas precipitaciones y en el sudeste haya pocas precipitaciones? A mí se me ocurre una, dos, tres razones. Doña Carmen. Pues, no hay la situación geográfica. Porque, eh, en el norte, está, eh, la fortididad montaña en esa zona, en el noroeste. Eh, la fortididad montaña, la fortididad montaña en esa zona. Es más frío y que provoca a que luego la margen agarra en ese tipo de tiempo y en el suroeste hace más calor y no mueve tanto, ¿no? Mmm... Poco preciso. Hay tres razones muy claras, muy concretas, que hacen que en el noroeste llevan más que en el sudeste. Doña Amay, razón uno. Que, eh, en el noroeste, eh, el mar, bueno, la península tiene más 10, no sé cómo decirlo, pero tiene más 10, entonces hace que en el sudeste de mar la temperatura del mar, mientras que el 3 de la península era mucho más compacto. Mmm... Bueno, podría ser un factor menor añadir, pero no es de los tres grandes factores. Yo quiero decir que en el norte hay una borrasca, y que hace que precipite por la parte del... ¿Pero hay una borrasca que está ahí siempre instalada? Eh, suena raro, es decir, en el norte hay una borrasca. ¿Siempre hay una borrasca allí? Normalmente. Bueno, eh, razón uno. En el tema del clima hemos estudiado que las precipitaciones disminuyen de norte a sur, ¿no? Yo he más en el norte de la península que en el sur. ¿Por qué? ¿Doña Lidia? ¿Doña Lidia? ¿Por el efecto oscón? No. ¿Por qué yo he más en el norte que en el sur de la península? Dilo ya. ¿Cómo que lo diga ya? Si es que los que lo tienen que decir son ustedes, yo no se lo puedo decir desde el principio. ¿Cana Belén? Depende de la influencia marina, altitud, orientación y proximidad a los continentes. Sí, en general sí, pero no me están preguntando por eso. Me dicen por qué aquí llueve mucho y por qué llueve poco. Razón una, las precipitaciones en la península ibérica son mayores en el norte que en el sur. ¿Por qué? Porque el sur está gran parte del año bajo la influencia de qué? De la anticiclón. De un anticiclón, el anticiclón de las Azores, que bloquea el paso de las borrascas en la mitad de la península. Mientras que la parte norte de la península, el anticiclón de las Azores no llega y está bajo el efecto de borrascas atlánticas que van pasando y van dejando esas precipitaciones. Razón uno. Razón dos. Tema del clima. ¿Llueve más en el oeste de la península o en el este de la península? ¿Llueve más en el oeste de la península? ¿Por qué? Porque la dinámica de las latitudes medias es que los vientos vienen del oeste hacia el este. Los vientos vienen del Atlántico, vienen cargados de humedad. ¿Y qué les pasa cuando llegan a la tierra? Esa masa nubosa asciende, se enfría, convenza y precipita. Cuando llegan a la parte oriental de la península, ¿qué les ha pasado esa masa nubosa? Que han perdido gran parte de la humedad por el camino. Con lo cual, en el oeste de la península llueve mucho más que en el este. Segundo razón. ¿Sí o no? Hay un tercer motivo de peso. Que es lo que Lidia dijo antes. El efecto... Efecto Foen. Los sistemas atléticos están provocando aquí un efecto de aridez, azotamento de la cadena montañosa. ¿Alguien se acuerda por qué era eso? ¿No? Pero eso no hablaba, ¿verdad? Sí. ¿Precisa explicarlo? Sí. ¿Eres? Sí, ¿verdad? ¿Precisa explicarlo? Correcto. Cuando... ...se... 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 ...ya... ...ha... ...precipitado... ...de los sistemas atléticos. Estamos hablando de Almería, Murcia y parte de Aguacete. Se produce un efecto de aridez. Esos tres motivos explican que en el noroeste de la península las precipitaciones vayan de 1000 a 2000 milímetros al año y en el sudeste de la península las precipitaciones están en torno a 300 milímetros al año. Bueno, ya está. Más o menos, ¿no? Pues... ...esto es una... ...es una práctica clásica de certificaciones. Yo voy a hacer una pregunta. Sí, pues... ...es el momento. Ahora lo sé. En la... ...en la... ...en la 1, que es que dije que... ...nombrásemos la provincia... ...eh... Carmen Luregui no ha venido hoy, ¿no? No, no. La provincia común... ...de... ...a partir de... ...no sé cuántos... ...sí... ...sí... ...porque hago, bueno. Sí. Pues... ...si por ejemplo... ...vemos que toda... Calipcio, que toda la provincia... ...todo haga calipcia, vamos. Sí. La comunidad común... ...toda, supera todo eso. ¿No podríamos especificar ahí, por ejemplo, la cultura... ...calipcia? Preguntas. ¿Qué... ...qué me preguntan? Calipcio. Por provincia, está bien. Eh... ...lea usted la pregunta. ¿Qué cosa te dice? Si te en nombre de la provincia. Si te en nombre de la provincia. Si usted me pone... ...la comunidad autónoma gallega. Pues yo... ...eso no se lo valoro, porque ha citado una provincia. Vale. Entiende usted... ...hay que leer bien la pregunta... ...e intentar ser precisa en la contestación. ¿Vale? Pues vamos a ponerle la falta de la doña Carmen Rodríguez. Carmen Rodríguez. Ya. Listo. Bueno. ¿Hemos visto a Maya? ¿O qué me ha preguntado? Mmm... Bueno. Es una pregunta de tema. Es que si puede ser de la tetra... ...se me está entrando gotita. Oh... ...estrando gotita. Pues... ...vamos a hacer una cosa. Cierre usted... ...eh... ...esa parte... ...y abra un poquito por otro lado. ¿Y qué le traen a mí? ¿Y qué le traen a Carmen? ¿Qué le traen a Carmen? ¿Qué le traen a algo? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay más preguntas. Como ven ustedes... ...hemos hecho una práctica de precipitaciones. Eh... Cuando... ...el viernes... ...esta semana... ...no hemos hecho ni una práctica... ...pues el viernes tiene un examen... ...ya tiene bastante, ¿no? La semana que viene... ...que ya nos hemos examinado el tema 3... ...se abre un campo enorme... ...para hacer un montón de prácticas... ...de meteorología... ...y climatología... ...que haremos. Que iremos haciendo poco a poco, ¿eh? Ustedes estudian el tema... ...y la semana que viene... ...ya se van a estudiar... ...porque ya podemos hacer prácticas. Eh... ...esto es difícil... ...que usted resuelva esta práctica... ...si no se ha estudiado antes... ...el tema del clima. Eh... ...pues esa es la idea. Usted se lo estudia... ...tenemos el examen... ...y la semana que viene... ...todo este tipo de prácticas... ...pues ya se supone... ...que usted podría... ...enfrentarse a ellas, ¿vale? ¿Vale? Mira... ...lomitud geográfica... ...esto... ...¿no suena? Sí... ...relieve al pino... ...¿no suena? Sí... ...ya... ...dos conceptos de ahí... ...pues ya se podríamos hacer... ...la práctica... ...la podríamos hacer... ...y el transporte... ...pues todavía no lo vamos a... ...bueno... ...vamos a... ...red hidrográfica... ¿Para que entran conceptos... ...del tema serio? No... ...entran conceptos... ...del tema... ...que estamos... ...muy bien... ...eh... ...este tema... ...nos pedía varias cosas... ...uno... ...hacer una introducción... ...hacer una introducción... ...a los ríos... ...y decíamos que la red... ...hidrográfica española... ...era disimétrica... ...se adecuaba relieve... ...era paralela... ...eh... ...había una alternancia... ...entre montañas y ríos... ...y... ...los ríos... ...se correspondían... ...con las grandes ciudades españolas... ...que estaban sentadas... ...¿no? ...eh... ...más cosas... ...segundo apartado... ...había que hablar... ...de qué... ...de las vertientes... ...hidrográficas españolas... ...hay tres vertientes... ...la Cantábrica... ...la Atlántica... ...y la Mediterránea... ...decían ustedes... ...los ríos... ...de cada una de ellas... ...y... ...contaban sus características... ...¿vale?... ...tercer apartado... ...las cuencas hidrográficas de España... ...pábalo a ustedes de... ...la cuenca del Niño... ...del Nuevo... ...del Placo... ...del Bariama... ...del Bariama... ...etc... ...eh... ...vamos al siguiente apartado... ...¿cuál es el siguiente apartado?... ...los... ...regímenes... ...fluviales... ...es decir... ...el régimen... ...que tienen los ríos... ...eso es nuevo para ustedes... ...y lo vamos a ver ahora... ...eh... ...Mosé Antonio... ...vamos a pasar usted mejor... ...un sitio hacia atrás... ...¿quién quiere ver? ...no... ...pues venga... ...por régimen... ...por régimen... ...por régimen fluvial... ...entendemos que... ...el comportamiento... ...del caudal... ...es decir... ...el modo habitual... ...de la... ...fluencia... ...de sus águas... ...se estudia... ...a partir... ...se estudia... ...a partir... ...de los datos... ...de caudal... ...pero el manejo directo... ...de estas filas... ...miene ciertos inconvenientes... ...como en las tres municipales... ...las comparaciones... ...resulta por eso... ...más conveniente... ...estructurir... ...la... ...la... ...con lo de... ...con la microeficiente... ...que consiste... ...en relacionar... ...el caudal medio... ...no hay módulo... ...con los caudal medios... ...mesuales... ...así... ...el coeficiente... ...los constituyentes mensuales... ...se pueden representar... ...grácticamente... ...con el sitio... ...entener... ...una imagen... ...de los últimos lugares... ...bueno... ...eso suena... ...muy raro... ...pero... ...vamos a ver... ...que es una cosa... ...bastante simple... ...ustedes abren... ...la carpeta del tema 4... ...y abren el documento... ...que pone... ...tema 5... ...cuentas vertientes... ...que tardará en abrirse... ...un poquito... ...bueno... ...la forma de estudiar... ...el régimen de un río... ...la forma más fácil... ...es llevar el río... ...el comportamiento... ...del caudal del río... ...a una gráfica... ...como esta... ...esto no cae en privado... ...así que... ...no tengo que enfrentarme... ...a hacer comentarios... ...de gráficas de estas... ...pero si es la forma más común... ...de ver el régimen de un río... ...¿vale?... ...y hay que entenderlo... ...que tenemos en el eje de... ...apisa... ...el origen del régimen... ...se arre... ...paso a paso... ...¿qué se representa... ...en el eje de... ...APS-PISA?... ...que se representa... ...en el eje de... ...APS-PISA?... ...o eje horizontal... ...o eje de las... ...X... ...el modo... ...no... ...¿qué se representa... ...en el eje de... ...APS-PISA? ...los meses del año... ...enero, febrero,... ...marzo, avril,... ...mayo, junio,... ...julio... ...agosto, de septiembro,... ...oNDURRE,... es una gráfica lineal, una línea, la línea representa que el caudal medio, cuando está en 1 se aproxima al módulo del río, es decir, al caudal medio en ese medio, y cuando sobrepasa el 1, ¿qué quiere decir? que tiene más caudal de la eventual, y cuando está por debajo del 1, menos caudal. Viendo el comportamiento del caudal del río, ¿cuándo tiene su máximo caudal del río? En mayo. ¿Y aquí yo he hecho mayo, no he llegado a mariterráneo o no? Sí. ¿En el oceánico? ¿Si llueve? ¿Si llueve mucho mayo? Ah, bueno. ¿De dónde? ¿Pero cómo tiene un año si estás cuadrado de la noche? Mmm, ¿llueve como para que un río multiplique casi por 3 su caudal medio? No. ¿Eso qué quiere decir? Ese río, un río que tiene su máximo caudal en mayo, ¿está recibiendo agua procedente de qué? De la cumbreza. De la nieve, muy bien, Carmen. Es un río del régimen nival, nival, nival de nieve. ¿Qué quiere decir? Que precipita, precipita, pero en forma de nieve, la nieve se acumula en la montaña y hasta que no llegue a la primavera y suben las temperaturas, esa nieve no se funde y pasa a los ríos, ¿de acuerdo? Este río es un río, el Segre, que está en los Pirineos, y es un río del régimen nival, predomina la nieve, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro régimen, por ejemplo. Muy bien, ¿qué le pasa también este río? El Noguera de Cardos, que tiene su mayor caudal en junio, eso bajo nuestra experiencia tiene que ser porque el agua procede de la nieve también, tiene un régimen nival. Muy bien, vamos al Niño, fijaros al Niño lo que le pasa. Tiene su caudal baja mucho en verano, parece un río mediterráneo, ¿no? Pero no llega abajo del todo, pero se parece mucho a los ríos del Mediterráneo, ¿de acuerdo? En Guadalorfe, ¿sabemos dónde está el Guadalorfe? Sí, ¿verdad? Lo hemos estudiado ya. ¿Qué le pasa a los ríos en el clima mediterráneo? ¿Qué le va a pasar? Porque suelen tener un máximo que coincide con la época de lluvia, en el Mediterráneo la época de lluvia es muy variable, puede ser en otoño, puede ser en invierno, si vemos, en el Guadalorfe como vemos, es enero, febrero, marzo, es en marzo, el final del invierno, el principio de la primavera tiene un pico, y a partir de ahí, ¿cómo es el grado aquí? ¿llueve mucho o llueve poco? No llueve, con lo cual el caudal, ¿qué va a pasar? Va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, el río aguanta, porque como vemos aguanta, si hay módulos este, el caudal medio es ese, el río va por debajo de la mitad del caudal medio, hasta que diciembre, noviembre, octubre, septiembre, a partir de septiembre que lo empieza a pasar, que vuelve a mover la lluvia y empieza a recuperar el caudal, ¿vale? Yo no entiendo lo que pone arriba de módulo, puesto, pero, va, 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 en este mismo documento les habla del caudal, el caudal en general es el agua que lleva un río, pero nosotros vamos a emplear distintos tipos de caudal en este tema, cuando hablamos del caudal absoluto, hablamos del agua que lleva el río, medida en, en hectómetros cúbicos, el otro día vimos que era un metro cúbico, vimos que era un hectómetro cúbico, mil millones de litros, ¿vale? El caudal absoluto, el caudal medio o módulo, que es lo que usted ha visto en la gráfica, es el valor medio del caudal de una serie de por lo menos 30 años, es el caudal medio que ese río presenta en ese mes, pero no en este mes de este año, sino a lo largo de 30 años, ese es el caudal medio o módulo. Y en otras ocasiones nos interesa poner en relación el caudal de un río con su cuenca, ¿por qué? Porque si su cuenca es muy grande, el río lleva mucha agua, si su cuenca es muy chica, el río lleva poca agua. Así que, el caudal relativo es el resultado de poner en relación los litros de agua que lleva un río por segundo, es decir, su caudal, y dividirlo entre los kilómetros cuadrados de su cuenca. Así que el concepto de caudal, para hacerlo bien, habría que decir, el caudal es el agua que lleva un río, ¿sí? Pero se distingue un caudal absoluto, medida de hectómetros cúbicos, que es el volumen de agua total del día en el año, el caudal medio o módulo, que es el valor medio del caudal de una serie de 30 años, y el caudal relativo, que lo pone en relación con la cuenca. Bueno, si ustedes lo piensan un poco, ¿cuántos regímenes de río vamos a tener? En la España oceánica, ¿qué tenemos? Régimen plovial, oceánico. Si nos vamos aquí a este gráfico, ¿cómo son los ríos oceánicos, como el viño? Yo he mucho, pero sin embargo, a pesar de ser oceánico, se ve la sequía estival. En el Mediterráneo, yo he menos, y se ve una cruzada, sequía estival, sería régimen pluvial oceánico, régimen pluvial mediterráneo. Muy bien, en los Pirineos la cosa cambia. ¿Qué pasa en los Pirineos? Que tenemos ríos de régimen nivo pluvial. ¿Qué quiere decir nivo pluvial? Que procede de la nieve y de la lluvia. Y pluvio nival, que procede de la lluvia y de la nieve. En España no tenemos ríos nivales puros, eso sería un río de alta montaña y no lo tenemos. Tenemos ríos que tienen nieve y que tienen agua. Si predomina la nieve, decimos que el río es nivo pluvial, son pocos. ¿Sí qué? ¿Has dicho? En España no tenemos ríos de régimen nival puro, es decir, nival puro sería, solamente tiene agua en primavera, cuando se deshiela la nieve. No existen esos ríos, ¿por qué? Porque no tenemos montañas tan elevadas. Todos los ríos de España o son de régimen pluvial, de lluvia, o si tienen nieve, mezclan la nieve con la lluvia. Entonces se utilizan estos términos. Pluvio nival, es decir, su agua procede de la lluvia fundamentalmente y un poquito de la nieve. Y si es al contrario, si procede de la nieve más que de la lluvia, pues nivo pluvial. ¿Cuántos regímenes de ríos hay en España? Pues régimen oceánico, régimen mediterráneo y régimen pluvio nival y nivo pluvial. Pues básicamente si ustedes se fijan dónde están, en los Pirineos, un poquito en el sistema central, un poquito en el sistema ibérico y un poquito en el sistema abérico. ¿En Nival sobre todo está al norte de los Pirineos? Claro, el nivo pluvial son los Pirineos y lo demás son pluvio nival. No, no, no. Ahí hay el nulatén, también se ve ahí. Ah, muy bien. Una pregunta. Adelante. ¿El amarillo qué sería? ¿El amarillo se refiere usted a este color? Ah, esto de aquí pone el pluvial mediterráneo. Diferencia entre un mediterráneo de costa y un mediterráneo de interior. Pero otra vez todo lo mismo, que es como con el tema del clima. Mediterráneo, ¿eh? Va a ser que hay matices de una zona o de otra. Bueno, ¿fácil o difícil? Lo está tirado. Pues, ¿cómo termina el tema? El tema termina con un apartado que se llama usos y aprovechamiento del agua. Es decir, ¿para qué usamos el agua? Para beber. Para beber. ¿Solo para beber? Para beber. A mí no me gusta cómo está ese tema en su temario. Y como no me gusta, pues le doy una alternativa. Se van ustedes al blog. Y ponen en el buscador agua. ¿Cuál? Vamos a Bunla. Vale. Vamos a poner uso y reposado el agua. Oh, lo acuáticas. Ahí. Amos. ¡Oh! ¡No sabe! ¡Vaya, vaya! ¡Ah, aquí está! Sí, yo se lo pongo, el próximo día se lo pongo al final del blog y le pongo claro el título para que ustedes lo puedan descargar, ¿vale? ¿Por dónde haría yo el uso de aprovechamiento del agua? Teniendo en cuenta que esto tiene media hora y esto es un apartado que tienen que cubrir en 7 u 8 minutos, no les queda más tiempo, ¿no? 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 ¿No va a ver si funciona? ¿Diga usted? ¿Cuál es el gomio? ¿Claro? Ya está descargado, ¿te quieres que me deje? En teoría se abre solo... Vale, yo emplearía esto para hacer un apartado de cursos de válvula. Pero si ustedes son espabilados se llevan el apartado de cursos de aquí. Vale, primera idea, ¿para qué necesitamos el agua? Vamos a pensar. Para producir comida. Un ejemplo, para producir una sola manzana se gastan 70 litros de agua en el riego. ¿Para qué necesitamos para producir comida? Mira, un kilo de maíz se lleva 900 litros de agua en el riego. ¿Para qué? Para los procesos industriales exigen agua para limpiar los productos, para evitar los productos químicos que se emplean. Para producir unos vaqueros se consumen 10.000 litros de agua. ¿Por qué es uno vaqueros? Y para producir carne, por ejemplo, el animal durante muchos años tiene que beber mucho. Y después en la producción también se gasta, cada porfirio, un kilo de vacuno se gasta 15.000 litros de agua. ¿Necesitamos agua o no? Bueno, esto es solo para producir comida y productos industriales. Después está la higiene, ¿no? Para limpiar, para lavarnos, para consumir el agua que bebemos. Es decir, el agua es un bien absolutamente necesario para el ser humano y para la naturaleza, ¿vale? Estos datos son del Instituto Nacional de Estadística, que vamos a utilizar mucho durante el curso. El Instituto Nacional de Estadística es un organismo oficial que depende, digamos, del gobierno y da datos sobre todo tipo de la sociedad. En este caso, en el año 2005, son los datos más recientes, ¿en qué gastábamos el agua? Uso del agua. 75% del agua iba a qué? A la agricultura. Un 12% iba a los hogares, un 10% iba a la industria y un 3% a los servicios. Así que, ¿quién es el gran consumidor de agua, por excelencia? Agricultura en sentido amplio, ¿no? Agricultura y ganadería. Consumen 3 de cada 4 litros de agua que se consume en España, se consumen en labores agrícolas y ganaderas. ¿Vale? Muy bien. Si hemos dicho que en la agricultura se consume el 75% del agua, ¿a qué se dedica ese agua? Si se fijan ustedes, casi la mitad de ese agua se dedica a cultivos herbáceos. ¿Eso qué quiere decir? La hierba. La hierba y quien se come la hierba, el ganado, la mitad del agua de la agricultura, ganadería, se la lleva a producir hierba para que al ganado se lo se alimente. Un 20% se lo llevan a qué? Los frutales, los árboles frutales, si queremos que produzcan muchas frutas hay que regarlos mucho. El olivar y el viñedo que eran cultivos tradicionalmente de secano, hoy en día ya se producen en regadío para aumentar la producción. La tecuna y de uva, algunos cultivos, no todos. Patatas y hortalizas, un 8% y otros un 11%. ¿Qué quiere esto decir? No se están llevando el tema preparado a casa ninguno, torpe por su parte. Que ese 75% de agua que se consume en la agricultura, la mitad se lo llevan productos herbáceos, un 20% frutales y un 17% el olivar y el viñedo. ¿Y eso es lo que tú llevas a aprender de memoria? ¿Esos son los dos? O sea, le estoy haciendo el tema. Si usted no se lo quiere llevar, allá ve usted. No, pero me entiendo que esto, a ver si el dato se va cambiando, que puede ir cambiando, no sé si hay esas cosas a que aprender de memoria o simplemente las metiendo. Pues usted verá, le estoy dando el tema hecho. Si se lo quiere llevar, se lo lleva. Bueno, hemos dicho que la agricultura y la ganadería se llevan el 75% del agua. Carmen, si no se quiere enterar, no se lo puedo decir. El 75% del agua. Lógicamente, ¿qué comunidad, todas las comunidades autónomas gastan el mismo agua o una gastará más que otra? ¿Quién está en cabeza? Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla y La Mancha, ahí fíjense ustedes. Y fíjense que poco regadío hay en La Rihomba, que poco regadío hay en Navarra, ¿por qué? Porque son zonas de España pequeñas y además de clima oceánico, con lo cual llueve mucho, hay pocos cultivos, hay pocos regadíos. Muy bien. Hemos dicho que el 75% va a agricultura y ganadería, ya hemos hablado de él. Un 12% iba a Londres. Uso doméstico. Uso doméstico quiere decir uso en los hogares. Si nos fijamos, ¿todas las comunidades consumen aproximadamente lo mismo o unas consumen más que otras? Depende de la comunidad. Pero en España estamos en torno a cuánto? A 170 litros por habitante y día. Ustedes consumen 170 litros de agua. ¿Mais? ¿Usted se ha bebido 170 litros de agua? No sé de dónde sale ese dato, como es posible. De todo lo que come. Cuando usted se compró unos vaqueros, se han invertido 10.000 litros de agua en producirlos. ¿Usted compra de vez en cuando vaqueros? Usted pone el lavador en casa. Bueno, usted no creo que la ponga, pero alguien la pondrá en su casa, ¿no? Y la lavadora consume agua, y se friega en casa, y se lava el suelo, y se friegan las plantas, si hay plantas, y en verano se en la piscinita, si. Si eso se divide por personas, por español, sale que el consumo medio de agua por español al año y día es de 170 litros por persona y día. En los últimos años, ¿qué ha pasado? A mejorar el consumo, estamos en 160 litros por habitante y día. Pero es un consumo muy alto. ¿De acuerdo? Son los últimos datos que da el Instituto Nacional de Estadística, en 2006. Ustedes pueden ver por comunidades que hay algunas comunidades donde el consumo es especialmente alto. ¿Quiénes son? Extremadura, Comunidad Valenciana, Asturias y Cantabria. Son las comunidades donde el consumo por habitante es mayor. ¿No se supone que donde haya mayor población que donde es mayor? Eso es lo que pensaba. No me esperaba. ¿Se supone que donde haya mayor población, por esta historia de la vez mayor? ¿Cosum? ¿Cosum? Pero esto es por habitante. Es decir, se hace el cálculo. ¿Cuánto agua consumen los hogares andaluces? ¿Tantos millones de litros? ¿Cuántos andaluces hay? Ocho millones. Se divide y sale que en Andalucía estamos entre 365 y 180 litros por habitante, por persona. Y, que te digo yo, en Asturias están por encima de 180. Bueno, más cosas. Hemos dicho industria, no, perdón, hemos dicho agricultura, hemos dicho hogares. ¿Cuál era el otro sector que se llevaba en torno a un 11%? ¿Cuál era el otro sector que se llevaba en torno a un 11%? ¿Qué industria? ¿Qué industria consumen? Alimentación, bebidas, tabaco, la industria textil, hemos visto que en los vaqueros se gastan 10.000 litros de agua, la madera, el porcho, el papel, la química, el caucho, las plásticas, productos minerales, metales, maquinaria, equipamiento, todas consumen agua. Se llevan en torno al 11% del agua en el cañón, ¿verdad? Y en refrigeración, las centrales nucleares, por ejemplo, se calientan y necesitan agua para enfriar los motores y la refrigeración. Muy bien, un momentín. Bueno, hemos dicho entonces 75% de industria. 75% de agricultura, hemos hablado de eso, sí. 12% de hogares, hemos hablado de eso, sí. 10% de industria, hemos hablado de eso, sí. Y servicios ponen 3%. Servicios es un sector muy amplio. ¿Qué son servicios? Las puentes. No. ¿Qué son servicios? Transporte, turismo, educación, bancas, muchos, es un sector económico, ya hablaremos de eso y probablemente en temas posteriores. Pero realmente lo que se lleva en el agua es con la agricultura, los hogares y la industria. ¿Vale? Este documento yo lo veo muy adecuado para hacer el apartado usos y aprovechamiento del agua. ¿Dudas y preguntas?